Hola incansables buscadores de placer, después de una pausa más larga de lo deseado y pidiendo disculpas por no haber dado muestras de vida en Youtube, la segunda temporada de Fangofan sigue adelante. Si me lo permitís, y rompiendo un poco las reglas de este modesto canal de Youtube, este Fangofan que no se ocupa, quisiera dedicarlo por primera vez a traer algo de actualidad y aparcar varios de los vídeos que tengo en la recámara. Hoy, si me lo permitís, quisiera hacer la review de la edición especial de La Liga de la Justicia, o tal y como se ha estrenado oficialmente en HBO Max, HBO a secas en España, La Liga de la Justicia de Sack Snyder. Y es que estamos ante una de las películas más esperadas de los últimos años. Desde que en 2017 viera a la luz La Liga de la Justicia en pantalla grande, los fans de DC se organizaron en internet pidiendo poder ver y disfrutar de la verdadera Liga de la Justicia, tal y como la había concebido su director, el cineasta Sack Snyder. Casi cuatro años después, el momento ha llegado, y la pregunta es, ¿habrá merecido la pena? Empezamos. Y por fin la hemos visto, han sido cuatro años del movimiento Release de Snyder Cut, de peleas en la red, de choques entre los Pro Snyder y los Pro Gundam, de luchas practicidas Pro Marvel y Pro DC, y tras una pandemia global y mucho esfuerzo, La Liga de la Justicia de Sack Snyder ha visto la luz en una plataforma de streaming. Y con todo lo que ello conlleva, claro, empecemos por el principio. Estamos ante una edición especial, ante un director scud, con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa. Lo bueno es que los fans pueden profundizar en una película que aman. Todos hemos visto las ediciones especiales de Aliens, Terminator 2 o Abyss, que completaban bastante bien la experiencia, e incluso llegaban a cambiarla como ocurría con Abyss. Todos hemos visto como George Lucas modificaba su Star Wars a voluntad con el paso de los años, cambios que en ocasiones empeoraban la película. Hemos visto no una ni dos, sino hasta tres versiones diferentes de películas como Blade Runner. Hemos visto versiones diferentes, tan diferentes que eran películas distintas, de El Exorcista 4. Nos han regalado el director scud más modestos como el de Razas de Noche, o incluso el montaje de Richard Donner de Superman 2, rescatando pruebas de cámara o ensayos de los actores para convertirla en una realidad. Por no mencionar que nos hemos comido las eternas y muy largas versiones completas de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Las ediciones especiales y los montajes del director están ahí, en ocasiones para bien, en ocasiones para mal, pero el 99% de las veces no sirven más que para rellenar con paja una película que ya funcionaba, y ese era el riesgo de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. El último programa de Fango Fan vio la luz el pasado 27 de noviembre de 2020. La realidad es que la segunda temporada de Fango Fan estaba concebida y pensada como la primera, 13 programas que verían la luz entre octubre y febrero. Pero por varios motivos no ha podido ser, y tras solo tres programas de esta segunda temporada, llegó la gran pausa. Os pido disculpas. Siempre os digo que una vez que cuelgo en la red, Fango Fan deja de ser mío para ser vuestro, y os he fallado. No sé cómo, no sé cuánto, no sé hasta cuándo, pero os doy mi palabra que la segunda temporada de Fango Fan constará de 13 episodios y los terminaré, pase lo que pase. Y dentro de unos años, cuando volvamos aquí, nos sentiremos orgullosos de haber creado este pequeño y modesto espacio dedicado al terror, la ciencia ficción y el exploit. Y hoy, por primera vez, incluso al cine de actualidad. De todo lo que pasó, de por qué Warner despide o invite a irse a Sack Snyder durante la producción de la Liga de la Justicia, de la tragedia a día personal del propio Snyder, de la llegada de Wedon, de lo que ha pasado con Wedon, que ha terminado con su carrera para siempre, de los bandazos que ha dado el DCU a lo largo de los años, de todo eso, han corrido ríos de tinta y no es este ni el momento ni el lugar para hablar de ello. Y mucha gente de la que he hablado no tiene ni puñetera idea de cómo funciona un estudio de cine ni la producción de una película. Y tenía que decirlo. La realidad es que ni Man of Steel ni Batman vs Superman habían funcionado ni con la crítica ni con el público, rindiendo muy por debajo en la taquilla de lo esperado. Así que entra dentro de lo normal que la Warner en 2016 durante el rodaje de la Liga de la Justicia perdiera la confianza en Sack Snyder. Partiendo de ese punto inicial, ¿es esta una peli a la que le sobra metraje? No, y sí, la duración de más de 4 horas era inviable para su distribución en pantalla grande. Pero todos sabemos que puliendo el montaje, 180 minutos hubieran sido totalmente asumibles para la Warner. Las dos películas más taquilleras hasta la fecha de todos los tiempos, Titanic y Vengadores Endgame, duran 180 minutos cada una. Así, la cinta que nos ha presentado Snyder peca de relleno, pero no es en sí un gran problema. Las ediciones especiales son siempre películas alargadas, pensadas para el fan, cocinadas a fuego lento. Y esta película funciona a fuego muy lento. ¿Qué nos cuenta esta nueva versión de la Liga de la Justicia? A grandes rasgos, lo mismo que vimos en el cine hace 3 años y pico, pero atentos, que todo está mucho mejor explicado y cobra bastante sentido. Las cajas de poder, las motivaciones de Steppenwolf, los orígenes de Flash y Cyborg, las 4 horas de Snyder son más que tiempo suficiente que le sobra para construir lo que nos quiere contar. Y se permite el lujo de ir al detalle. Ojo, a costa de que la película tarde casi 2 horas en arrancar. 2 horas. Pero Snyder es un tío bastante listo. Sabe que está en otro medio. Ya no está en una sala de cine ni en un pase de televisión. Está en un streaming de internet. Y ha dividido la película en capítulos. Tú, incansable espectador, puedes decidir cómo, cuándo, dónde y a qué velocidad ves esta Liga de la Justicia. Y ese es un punto muy a favor de la película. Aquí estamos, ante un cineasta que sabe usar totalmente las nuevas herramientas que tiene a su alcance. Esta película era totalmente inviable en salas comerciales. Pero en casa, El Retorno del Rey, la tercera entrega del Señor de los Anillos, era aún más larga. Y aún así funcionó. Así que por ahí, nada que objetar. La Liga de la Justicia se estrenó en 2017. Y fue una enorme decepción en taquilla. Sin embargo, la Warner la puso a la venta en formatos físicos. E incluso en 3D, como en este Blu-ray que os traigo aquí. Esta Justice League, como la llaman peyorativamente sus detractores, es todo lo que no tuvo que ser la película. Malas decisiones de un estudio. Un estreno apresurado. Un cambio de director. Aún así, La Liga de la Justicia quedó como una cinta relativamente entretenida. Con una estupenda banda sonora, quizás lo más destacable de esta versión, pero con unos acabados técnicos que rozaban lo vergonzante, como el bigote de Henry Cavill. ¿Por qué lo muestro aquí y ahora? Mucha gente está publicando en redes sociales cómo se deshace o cómo destruye las copias de esta película. Para mí, La Liga de la Justicia debe recordarse, como lo que no puedo volver a hacer, un estudio cinematográfico. Perder el respeto por el espectador. A Josh Weddon le ha costado su carrera, que no es poco. Llegados a este punto, no quiero perder el tiempo en hablar del reparto al que ya conocimos o en las virtudes técnicas. Todas, el 100%, sin excepción de cualquier película de estudio de Hollywood, está bien rodada, encuadrada, iluminada, montada y sonorizada. Punto. Por lo tanto, los cuatro tercios de esta versión son nada más que una excentricidad de Zack Snyder. Sin embargo, La Liga de la Justicia de 2017 llegó apresiduradamente, con unos efectos especiales muy deficientes. Ya no solo el lamentable efecto del borrado de bigote de Henry Cavill, que había rodado los resorts con Weddon mientras hacía Misión Imposible 7. ¿Era la 7 o la 6? Lo lamentable eran algunos efectos de CGI y algunas incrustaciones por chroma key. El fondo que se ve de Gotham al inicio de la película en los tejados era de vergüenza ajena. Pero ojo, esto es algo que lleva pasando en el DCU desde el hombre de acero. La secuencia de Superman volando por primera vez es igual que la de Supergirl en la versión del 84. Y llevamos viendo CGI lamentable e incrustaciones mal hechas desde Batman vs Superman con Doomsday, Escuadrón Suicida, el malo, el hermano de la bruja, Wonder Woman, una peli casi perfecta hasta que llega el Ares Monigote al final, o la llena y los cromas de ave de presa, por no mencionar, a Wonder Woman volando entre las nubes en Wonder Woman 84. De pena. Quizás Aquaman y Shazam se salven de la quema, y eso que Aquaman tiene algunos momentos que son para matarlos, ojo. Así que tenemos un problema de efectos visuales en las pelis del DCU. Negarlo es hacernos trampas al solitario. En la Liga de la Justicia de Zack Snyder además tienen otro problema. Este tipo de pelis, este tipo de producciones, vienen costando entre 180 y 250 millones de presupuesto. Nuestra peli de hoy ha costado 70. Sin embargo, Steppenwolf, creado por Beta Digital de Peter Jackson, es una pasada. Seguimos teniendo cromas y CGI's que cantan por los cuatro costados. Sin ir más lejos, teñir de negro el traje de Superman no funciona del todo. No es el mejor de los efectos de la película. Pero, y a diferencia de la versión de 2017, esta vez los efectos especiales no son vergonzantes. Son modestos, sí, pero funcionan. Repito, el Steppenwolf que vemos en esta nueva versión es una pasada. Y Flash también ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, el efecto especial de Cyborg no. Los efectos de Cyborg eran mejores en la Justice League. Y eso nos lleva al verdadero problema de esta película. Tras la publicación del archifamoso arco argumental La muerte de Superman entre 1992 y 93, que revitalizó al personaje a principios de aquella década, uno de los guionistas de aquella proeza publicó una novela basada en la misma. En 1993 aparece Muerte y vida de Superman, escrita por Roger Stern. Esta novela nos cuenta en tres actos básicamente lo que ya conocemos. Superman y Doomsday se matan tras una larga batalla en Metrópolis. Eso da paso a como los superhéroes que quedan entran en un periodo de oscuridad hasta que aparecen tres supuestos Superman, cada uno reclamando ser el último hijo de Krypton. Finalmente, el verdadero Kalel vuelve a la vida como si de una figura religiosa se tratara, vistiendo el archifamoso traje negro, por cierto. En las páginas del libro aparecerán por primera vez Man of Steel, personaje que llevarían al cine con Shaquille O'Neal de protagonista, Superboy, un clon de Superman, chulete y listillo adolescente, el cibor Superman o el terrible Kryptoniano, un Superman con un visor que nos recuerda al cíclope de los X-Men. En conjunto, este arco argumental es bastante parecido al de Batman vs Superman y Liga de la Justicia, pero en más. Y es lo que yo hubiera adaptado, aunque aquello relegara a Batman a un papel mucho más secundario. Si os gusta Superman, esta novela es de lectura obligada. ¿Y cuál es el verdadero problema de la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Vayamos por partes. El consenso generalizado es que es una buena película, eso es innegable, probablemente en el top 3 o top 4 del DCU junto a Wonder Woman, Shazam y Aquaman, así de claro. El gran problema de la película es el esfuerzo titánico por deshacer lo que hizo la otra película y volver a juntar un puzzle inacabado. Y en los resorts de Snyder se ven las costuras. Un Ben Affleck mucho más mayor, no tan descuidado como en los resorts de Josh Weddon donde incluso estaba pasado de peso, pero sí que se le nota el paso de los años. Y ojo, es que hacer resorts tantos años más tarde tienen ese problema. Si ya se notaban en la Justice League, ¿cómo no se van a notar ahora? Hagamos balance. ¿En qué es mejor la Liga de la Justicia de Snyder? Y en qué puntos ganaba la versión de Weddon, que pocas, pero algunas virtudes sí que tenía. La duración. Es una proeza que Josh Weddon fuera capaz de resumir esa película en 115 minutos, tal y como le exigió, porque fue una exigencia la Warner. Los 242 minutos de Snyder son mucho metraje y en ocasiones peca de rellenar en exceso. Ahí para mí es un empate. 180 minutos hubiera sido lo ideal. La banda sonora, la musiquita con los gorgoritos que ha compuesto Yankee XL y cada vez que sale Wonder Woman me ha sacado de quicio. La música elegida por Weddon aquellas canciones y la partitura compuesta por Danny Elfman me gustaron más en la versión de cine. Los efectos visuales, repito, en la versión de Snyder son modestos, pero no dan vergüenza. Ahí gana Snyder de calle. Y en el guión, a pesar de que en la Justice League había momentos muy buenos, todo hay que decirlo, los títulos de crédito con la canción Everybody Knows o Flash pintándole la cara a aquel capullo en la cárcel antes de ir a ver a su padre eran secuencias muy buenas, pero el Snyder Cut profundiza y da sentido a muchas cosas. Simplemente a las cajas de poder. Ya no solo gana lo evidente Flash y Ciborg, sino que Steppenwolf cobra tridimensionalidad. Como villano, ese es un punto muy superior en el Snyder Cut. Y yo no soy de poner notas, pero es cierto que la Justice League fue una película de un 4,5 o un 5 raspado, un aprobado por el esfuerzo y porque Wedon se comió un marrón que no le tocaba. Pero el Snyder Cut es fácilmente una película de 8 o un 8,5. Es una peli que por fin funciona, que no es poco. En resumen, la Justice League de Snyder es un regalo para los fans y como regalo tenemos que tomarlo y disfrutarlo. Estas segundas oportunidades no se dan con frecuencia en el cine y como dicen en la película, si esto ha ocurrido, si han traído de vuelta a esta película, es por algo. Aprovecharla, disfrutarla, gozarla, que para eso está. Ya no es la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ahora es nuestra Liga de la Justicia. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis lo que viene a continuación. Mientras esperéis ansiosos al siguiente e inminente fango fan, recordad que podéis seguirme en Twitter e Instagram, dos de redes sociales donde hablo bastante de cine y a veces de otras cosas. Además, podéis dejar cualquier comentario sobre este u otros vídeos, suscribiros al canal, a ver si llegamos a ser 100 suscriptores más pronto que tarde y siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.